Bien, señores, vamos a darle la bienvenida al doctor Antonio Isaconde, Tony Isa, que es asesor económico del Poder Ejecutivo. Parece que Tony lo que dijo en la campaña se cumplió, dice, no voy para ningún ministerio. Doctor, bienvenido, pero eso no quiere decir que usted no sea un ferviente defensor de una política que mucha gente no ha comprendido y que usted por la edad se puede gastar el lujo de marcar la diferencia. Salvando las distancias, respetando las amistades, las relaciones del mismo partido que están gobernando. Visualice la diferencia entre un gobierno de Danilo Medina que se fue hace cinco años del poder para buscar y llevar a cabo su propio plan de gobierno. Si realmente usted dice que es una continuación del gobierno de Leonel o él tiene su propio proyecto. Bueno, sin que sea continuar lo que está bien ni la pendejada. Todos los gobiernos hay una continuidad del estado que es lógica. Hay cosas que debe ver que tú tienes que continuar la cosa mejorándola, haciendo lo que fuera. Pero realmente Danilo plantea un modelo, trabajar por un modelo económico distinto. Tiene una visión del desarrollo totalmente diferente de lo que ha ocurrido aquí en el pasado, no solamente con su propio partido, con el gobierno de su propio partido, sino con los otros gobiernos. Es una visión de que el énfasis lo hace en el desarrollo básicamente de los recursos humanos, de los seres humanos. Él dice que la economía no puede estar al servicio de la gente. Digo, la gente no puede estar al servicio de la economía, sino la economía al servicio de la gente. Él plantea que lo que hay que desarrollar es invertir en el capital social. Que las inversiones públicas tienen que ir dirigidas a los focos medulares como son la educación, la salud, una serie de cosas. Preconiza las obras que tienen que ver básicamente con el desarrollo de las fuerzas productivas y que puedan crear empleo de calidad. El problema con el modelo económico que imperó en la República Dominicana hasta ahora, bueno que tenemos todavía, porque ahora apenas hay unos indicios de transformaciones. Es un modelo que acumuló riqueza pero no fue capaz de generar desarrollo humano. Creó una desigualdad de tremendo. Este resquebrajamiento del tejido social dominicano que tenemos ahora es consecuencia de ello. Doctor, y en el caso de la necesidad de continuar la inversión, no en sueldos, sino en inversión pública para mantener la cremallera del desarrollo en marcha, que es necesario, que usted sabe que el gobierno de Leónel parcialmente le dio cierta actividad, aunque estaba matizado por alguna cosa que no compartimos, que era la concentración de obras en pocas manos. Realmente usted propicia que el gasto fijo, es decir, los sueldos se racionalicen y que el gasto público en inversión pública se incremente. Sí, pero con otra visión, que le ha planteado Danilo. Danilo dice que Leónel transformó la faz de la República Dominicana y él va a cambiar el rostro de la gente. Entonces tú ves que las inversiones, él tiene una política de inversión, la primera es conservar y mantener lo que se tiene y lo segundo es hacer una serie de obras en toda la geografía nacional, que vaya fundamentalmente a mejorar la capacidad de la gente para desarrollar su actividad económica. Por ejemplo, el énfasis en los caminos vecinales. Ese es un ejemplo, doctor Isa. Los caminos vecinales no se le puso mucha atención por dos cosas. Primero, un camino de otro está muy lejos y una obra en sí no es costosa. Es decir, un greda y un rodillo. Sin embargo, eso no se hacía en el gobierno pasado y esta gente tiene un plan de más de dos mil o tres mil kilómetros de camino vecinales. Claro. ¿Qué significa eso? Es que eso disminuye el costo de comercialización de los productos. Una de las grandes tragedias claro que tenemos en la República Dominicana es que los productos en el campo cuestan poquísimo y cuando llegan a la ciudad son carísimos y de eso no se benefician los productores. Y una de las... Es la salida. Es la salida. Esos caminos son fundamentales. Pero hay muchísimo, por ejemplo, la construcción de aulas. El énfasis de la obra pública en la construcción de aulas. ¿Por qué? Porque ahí va a satisfacer básicamente una necesidad de la educación. El incremento de los gastos en educación, ya estamos hablando del 4% para la educación, va a haber un 35% dedicado a la construcción de aulas, pero aulas que tienen un sentido económico. Ya no son las grandes obras muy vistosas, sino muy funcionales, pero seguras. Entonces hay una serie... Hay esa cantidad de obras que le deja el gobierno pasado a ustedes y que ponerlas a funcionar posiblemente cueste más o igual que lo que costó. Pero a ellos les interesaba solamente construir, no poner en función. Ahí ustedes tienen una ciudad de la salud. Ahí tienen en una calle, doctor, en la... Arita y de Fello Cabral, que usted y yo la conocemos. Hay tres institutos de cáncer, uno privado, uno semiprivado y uno oficial, en dos cuadras. Sí. De lo cual es... Bueno, esa es otra cosa que tenemos, la racionalización del gas. ¿Dónde van a buscar esos recursos? Y la racionalización de la inversión. ¿De dónde lo van a buscar? Bueno, parte de los recursos van a salir casualmente racionalizándolos. Aquí el problema no es gastar menos, sino gastar más con calidad. Entonces una de las cosas es que esos recursos tienen que invertirse en los sitios donde tenga mayor efecto. Y si tú tienes una obra que ha invertido muchísimo dinero y lo que necesita es otra cantidad para ponerla a trabajar, tú tienes que hacer el énfasis en poner esa a funcionar antes de comenzar una obra nueva. ¿Usted se acuerda del Instituto Politécnico Loyola? Claro que sí. Mire, ahí en San Luis, ahí en Cancino, Leonelli hizo un instituto técnico que está cerrado. Sí, eso hay que ponerlo a abrir. Porque mira, esas son de las cosas que debimos propiciar en la educación. Eso es realmente la visión con que se hizo eso. ¿Y tienen el gobierno listado el presupuesto para meter un 4% que son 100 mil millones en educación? Sí, un 2% más. ¿Tienen realmente ustedes planeado en qué van a quedar sin usar? Se trabajó arduamente durante la campaña electoral y en el periodo de transición en diseñar lo que se va a hacer en cada área. Esa es la famosa partitura de Danilo. Y yo creo que en educación tenemos una partitura. Yo creo que ahí están bien diseñados los planes, claro. Como toda orquesta nueva y que tiene músicos, algunos de ellos con sus maña. Tenemos que hacer algunos ensayos para que las cosas salgan como deben salir. Y van a tener que hacerse algunas adaptaciones en función de la realidad. Una cosa es lo que tú diseñas en el gabinete y otra es cuando vas a ejecutar las cosas. Doctor, ese tema, que es un tema que aquí no se trata mucho cuando el doctor Isa viene por dos razones. Porque Machi y yo no coincidimos 100% en las posiciones y no queremos pelearnos, verdad, pero no vamos a discutir. Y es con respecto a la capitalización. Cuando se hizo la capitalización, se diseñó algo que el gobierno de Hipólito rompió, no le dio continuidad. ¿Por qué no se hace o un seminario o un estudio realmente de lo que pasó y de los resultados para hacerlo correctivo? Porque ese fue un proceso que se quedó calimocho. No, no, que se castró. Es un proceso que tuvo un diseño bastante apropiado. Bastante apropiado el diseño que se hizo a través de la ley, incluso, y se puso tal como decía la ley en práctica. Y comenzó a dar sus frutos y frutos importantes. Pero fue castrado en el proceso. Ahora, algunas cosas que generó al principio están ahí todavía. ¿Por qué Molino y el aeropuerto funcionaron? Y la generación también, oye bien, y la generación también. ¿A dónde estuvo el problema básico? A principios hubo una gran inversión en generación. Por eso que este país no está totalmente apagado todavía. ¿A dónde fue, básicamente, en los problemas de distribución? En una palabra, en los problemas que tenían que manejarse de otra manera. Porque la concepción de que la sede era un botín político y la energía, una mercancía política, fue la que imperó a la larga. Desde el momento que tú mezclas la política con un servicio. Lo político que está imperando, doctor. Esa denuncia que hizo Izquierdo, cuando estaba en Fomper, que era la CREP, que usted presidió, no se dijo nunca que ahí llegaron ingresos y que eso no llegó nunca a la corporación. Bueno. Llegaron los porcentajes de los generadores que tenían que pagar y solamente publicaron los 10 mil que dejó de pagar. No, pero Molino produció muchísimo dividendo. ¿Y ese dinero a dónde va? Eso es lo que lo maneja Fomper. Eso lo ha manejado Fomper. ¿Y qué se lo da la primera dama? Bueno, se dio, se usó bajo distintas cosas. Pero eso tuvo su fruto. Ahí, ¿cuál fue el problema básico? Hubo un problema primario de supervisión. Había una figura que se contempló, que se llamaba el comisario. ¿Él? Los comisarios de cada empresa. Pero era un comisario con poderes especiales por encima de lo que le da la ley de sociedades. Era un comisario que tenía la potestad de hacer auditorías trimestrales para darle cuenta al Estado. Mira, el primer comisario se nombró al año de la capitalización. Y después, ¿cuándo tú has ido a uniforme de esos comisarios? Nunca. Nunca. Entonces, el Estado no renunció o no debió renunciar nunca a su poder regulador. ¿Y por qué el modelo no fue lo mismo para cada sector? Por ejemplo, en el sector azúcar, las tierras siempre se permanecieron en manos del Estado. Es decir, que ahí tú podías rescindir y te quedabas con la cosa. Sin embargo, en la energía fue un caos con FENOSA. Pero eso vuelvo y digo, si hubo un caos con FENOSA era porque no había regulación. Seguro. Era porque no había regulación ni control. Porque una cosa es que tú tuvieras un socio y que la ley decía que ese socio debía administrar la empresa. Y otra era que tú tenías ahí el secretario de la empresa y tenía un comisario con poderes especiales. O sea, que supervisar era fácil, aparte de todos los instrumentos como la superintendencia de electricidad, etcétera. Mira, aquí el problema es que todavía no se entendió la magnitud del proceso y lo que eso implicaba. Y eso no hizo retroceder. ¿Cómo no hizo retroceder el golpe contra Juan Bosch? Lo que pretendía Juan Bosch no se entendió nunca. Y todavía estamos pagando las consecuencias. Entonces ahora tenemos que revisar eso, pero bajo otra visión. Usted luchó por la reposición de este gobierno. Bueno, yo sí. Yo sí, pero bueno. Muchas veces hemos estado arando en el mar, pero avanzamos algo. Avanzamos algo. Doctor, si una empresa del Estado en que se compartía 50 y 50 necesitaba más capital de inversión y solamente el Estado dice yo no puedo y el otro dice yo puedo, ¿se puede convertir en mayoritaria? No, porque hay una ley. Pero te voy a decir, ella tiene que apostarlo como preto. Pero casualmente Fomper se crea para que una parte de esos recursos puedan ser capitalizados para la expansión de las empresas como cualquier otro negocio. Y otra parte dedicaba a obras sociales. Y tú sabes lo que se contemplaba cuando se diseñó Fomper, porque la ley se aprobó después que nosotros salimos. Se diseñó Fomper que una parte de esos ingresos iban a ir dirigidos específicamente a los batalles. Pregúntale cuánto se invertió de esos fondos que fanció cuantiosos en los batalles. Nada. Entonces la culpa de que los batalles estén fuñidos es la capitalización. Eso es lo que no se ve. Eso es lo que no se ha explicado lo suficientemente a la sociedad dominicana para que vea dónde están los meollos del problema. Doctor, cuando nosotros vemos a esos trabajadores que protestan por liquidación, ¿verdad que esa gente se liquidaron? Sí, pero se quedaron los ingenios funcionando después. Y el CEA, hubo un CEA. No, no, pero que ellos se liquidaron. Fueron nuevos. No, no se liquidaron. ¿Todo el mundo se liquidó? No, quedó una porción pequeña que tenía que hacerlo el otro gobierno. ¿De colonos o de trabajadores? No, no, de trabajadores. No quedaron deudas. Incluso las pensiones, incluso hubo un acuerdo. ¿Qué se iba a pasar al Estado? No, no, las pensiones, hay algunas que le correspondían al Estado a través del Seguro Social. Pero el Estado no cumplió con muchos compromisos con el Seguro Social y lo que se hizo fue que se le entregó tierra al Seguro Social en compensación. O sea que no hay ninguna justificación todavía para que eso no se cumpla. Yo creo que eso hay que explicarlo. Usted se ha hecho el cielo con eso y nunca ha querido decir, mira lo que aquí está pasando es esto y esto y esto. Julito, yo me he pasado la vida explicando eso, porque yo no me voy a gastar explicando eso. Porque tiene que gastarse, porque eso fue una... Porque no, no, hay cosas... Mire, por ejemplo... La sociedad tiene que echar para adelante. No, no, pero mire un tema. Usted sabe el cuidado, yo fui testigo de excepción, que ustedes tuvieron en la asignación de los ingenios del Estado. ¿Y en todo fue así? No, no, yo en la corporación ni me interesa mucho averiguar, pero en el Estado. Sin embargo, después vino Hipólito, quítalo a los mexicanos, dáselo a los salcedos, dáselo en el despacho del común loco. Sin embargo, nadie ha aclarado eso. No, y nadie ha aclarado otra cosa, que quizás tú fuiste víctima también de eso, no sé a qué nivel. Fíjate, los que arrendaron el ingenio, lo único que tenían era su contrato. Las tierras eran del Estado. Sí. Lo que garantizaba... Y la planta era del Estado. Sí, todo. La inversión... Lo que garantizaba el financiamiento. Es la garantía. La garantía del financiamiento era el contrato, no las tierras ni las maquinarias. Ni las maquinarias tampoco. Y si tú vas a poder y antes de... tú ganas las elecciones y dices, yo voy a revisar todo ese contrato, ¿qué tú tienes de garantía? Para buscar financiamiento y para que te apoyen y te ayuden y te apalanquen. Entonces, fíjate cómo la política fue corrompiendo todo ese proceso de una forma o de otra. Y cómo las malas prácticas del Estado... Doctor, y todas esas compañías en que se picoteó la corporación, tres o cuatro compañías, ¿usted todavía piensa que fue una buena decisión? No, no, espérese. Un momento. Eso fue antes de la capitalización. Eso fue producto de un diseño. Porque ese plan viene desde cuando Balaguer, señores. No nos perdamos. El programa de lo que fue la reforma de la empresa pública comienza en Balaguer. Pero en las Ede y en la distribuidora y en la que se yo qué. El diseño que hicieron era que eso debía dividirse en esa compañía. Y antes de la capitalización, ese fue el proceso obligado. O sea que nosotros lo que capitalizamos fueron las empresas ya divididas. Claro, todo era parte de la reforma. Pero eso estaba antes. Porque ese diseño se entendió que era el más prudente, el más oportuno. Doctor, en la época de nuestra niñez, que hace mucho, había una canción que decía, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba aquí. Porque ustedes no asumen eso como gobierno. La mayoría de los problemas, ustedes lo están asumiendo sin ser lo que es lo que carga un muerto que otro mató. Bueno, yo no sé hasta qué punto. Mira, comenzamos por el déficit fiscal. Como dice Reinaldo, no es un fraude fiscal, sino un déficit fiscal. ¿Cómo usted lo ve? ¿Como fraude o como déficit? Óyeme. Los déficit fiscal no son fraude. Pueden haber envuelto fraude en el déficit, pero el déficit en sí no. Los déficit se producen de 20.000 maneras. El problema es cómo tú usaste los fondos y esas son cosas que, los que tienen responsabilidad que asuman la responsabilidad. No hay problema. Pero mira, lo que la gente tiene que ver es lo que está haciendo este gobierno en menos de 100 días, señores. Es que cada día hay una medida nueva en beneficio de este país, de la gente. Las cosas que se están haciendo desde el primer día, las que tienen que ver con la transparencia, los procesos de licitación. Tú sabes lo que es la transformación que implica en el manejo de las cosas públicas, en la transparencia, realmente, en crear mecanismos contra la corrupción. ¿Cómo se está manejando la licitación hoy día? Uno no sabe cuándo se va a dañar, pero los signos que usted está hablando, uno lo ve, por ejemplo, camino vecinales. Camino vecinales no es negocio. Como un negocio es elevado y negocio es autopista. Como dijo el otro día el ministro de Obras Públicas, dice, la carretera de Constanza es una autopista. ¿Qué sentido tiene una autopista donde no se pueda correr más de 40? Entonces, lo que hay que hacer es una buena carretera, pero no necesariamente una autopista. Refiriéndose a la posibilidad de habilitar el contrato de Eodebrecht de San José de Ocoa a Piedra Blanca, dice, lo que hay que hacer es una buena carretera, no necesariamente una autopista. Lo mismo ocurre con las obras de mantenimiento. Ahora, está ocurriendo algo que es lo que nosotros queremos saber, que es solamente poner a funcionar lo que ustedes recibieron. ¿Se lleva un presupuesto mayor de los 300 y pico mil millones, casi 400? Bueno, hay que usarlo con racionalidad. Tiene que haber un gobierno frugal, tiene que economizar. Por ejemplo, estamos hablando de las cosas que no dejan a los funcionarios. Sí, que no hay negocios. La licitación de los permisos de importación. Sí. Pero eso implica economía para el Estado, que también se puede... Un ingreso al Estado. Un ingreso al Estado que se puede utilizar. O sea, ya ven 56 millones que se iban, no se sabe para dónde. En cosas racionales. Si tú eres frugal y racional en el manejo de las cosas públicas, tú puedes hacer muchas cosas. Pero sobre todo, si tú sabes priorizar a dónde invertir. ¿Le está costando mucho a ustedes encubrir el gobierno pasado? Digo, yo no sé, porque realmente la actividad del gobierno está dedicada a caminar hacia adelante. Realmente estamos concentrando todos los esfuerzos por tratar de implementar ese programa de gobierno, implementar ese plan de gobierno. Lo que puede ayudar a que este país se transforme es que nosotros podamos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Pero por supuesto, cada quien que cumpla con su papel, cada quien que asuma sus responsabilidades, y cada funcionario tiene que asumir el suyo. Bien. Uno de los problemas que salieron a relucir ahora fue el tema del comportamiento de un gobierno cuando tiene proclividad a continuar en el poder, es decir, a reelegirse, y cuando tiene su fecha fija de irse. Hoy, por ejemplo, van 85 días de 1.461 días que va a estar Danilo en el poder. Pero para responder eso, vamos a hacerlo después de la pauta. Seguimos con la autoriza, pero antes vamos a pasar dos notas. Falleció anoche en Santiago la señora Dora Arias Núñez de Núñez. Su esposa Rafael Núñez y sus hermanos, entre ellos Germán Arias, Sanchano, que estuvo aquí con los agentes de Manacla, es dirigente del 14, Luis Arias Núñez y Andrés Arias, invitan al velatorio en la funeraria Blandino en la 30 de marzo de Santiago. El sepelio será hoy jueves a las 5 de la tarde, en vez de las 4, en el cementerio municipal de Santiago. Quiero decirle a unas autoridades de Santiago que el actual régimen, igual que hay que reconocerle a la donna de Fernández, no tiene nada en contra del doctor Ernesto Fadul, que a veces hace unos pronunciamientos grandes y que ayer fue... No, no, ayer lo agredieron. ¿Lo agredieron? Sí, porque tuvo una discusión con una persona que fue a su casalea, un contador, y entonces se fue a los puños con el hombre, el contador. Pero lo agredieron, entonces no fue una agresión. Se cortó la mano. Bueno, pero que lleven suave al doctor, que eso no es ninguna acción oficial, él lo entiende, pero que a los funcionarios, el subalterno... La dictadura del subalterno es un problema, cuando ellos están interpretando cosas, que dejen tranquilo al doctor Fadul, que diga lo que él quiera, y que aquí hay libertad de expresión y difusión del pensamiento. ¿Verdad? Lo que pasa es que eso no es ni expresión ni difusión del pensamiento. Ninguna de las dos cosas. Bien, señores, vamos a seguir con el doctor Isa. Y la pregunta que dejamos en el aire, vamos a pedirle que la conteste. Repíntemela, por favor. Que mira que el alemán a veces a mi edad, tú entiendes, golpea. ¡Esta vieja! Oye, eso es lo malo de estar con viejos. ¿Te acuerdas de repítemelo, güey? Repítemelo, güey. ¿Tú te acuerdas? ¿Tirao? Aquí. ¿Tú, bueno? ¿El qué? Ajá. Bueno, nos pusimos a hablar. En el Santo Mey, en el Teatro Colón de Santiago, presentaban a un mago que se llamaba Fassman. Y él tenía a alguien por allá que decía, repítemelo, güey. Está bien. Bien, me lo va a repetir. Doctor, vámonos entonces con lo que no acordamos. Doctor, el encubrimiento de usted, el gobierno pasado, ¿hasta dónde es posible? Mira, cada quien, el procurador lo ha dicho, que cada quien asuma su responsabilidad. Y la sociedad tiene, el que está, ocupa una posición pública, está sujeto al escrutinio público, eso no nos debe alarmar, ni asustar, ni mucho menos. Esas son las responsabilidades que tiene que asumir cada quien. También, ayer, me contaron cosas de que estaban ocurriendo en Costa Rica, que son, que algunos han calificado de exceso, que hay funcionarios que han perdido sus bienes porque se han, se han interpretado que no han cumplido con sus funciones, no por actos de corrupción, por negligencia, han sido sometidos a la justicia. Entonces, el funcionario público está sometido al escrutinio público, y eso no le debe alarmar a nadie. Tenemos que entender que vivimos en una sociedad democrática, y tenemos que entender esos procedimientos. Aquí todo nos alarma, aquí todo es un bullicio. Usted, la pregunta que era realmente la reelección, que tenía que ver con un gobierno que no se va a reelegir, se agota, es decir, ¿es necesario inventarse la continuidad para que respeten a uno? No, óyeme, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Danilo Medina para ser un buen gobierno es que no se va a reelegir. Si tú no te vas a reelegir, tú tienes la posibilidad de hacer las cosas que convienen al país, no que convienen a tu reelección. Tú, los problemas del clientelismo y del rentismo lo tienes que manejar de manera diferente por lo que tú quieres que hagas. Y Danilo que no es reeleccionista, pero sí es reeleccionista de partido, porque es muy sectario en cuanto a su partido. Entonces valora la cosa, como él lo ha dicho, en función de cómo se juzgue su obra de gobierno, porque a la larga lo que se va a juzgar es su obra de gobierno, y él podría hacer una obra de gobierno mejor. ¿Tú sabes por qué? Porque incluso los mismos opositores saben que él no puede reelegirse, y hay cosas que tienen que hacerse en función del conjunto de la sociedad dominicana. Hay cosas para las que tú necesitas de la oposición, negociar con la oposición, negociar con la sociedad. Entonces, es más fácil hacerlo desde una posición de poder a donde no te vengan a ti como un posible rival para el futuro. Y eso lo ha planteado Danilo con mucha claridad. Doctor, en una oportunidad, en la campaña, nosotros nos expresamos con mucha espontaneidad, porque fue una pregunta que nos salió de adentro. Y dice, caramba, ¿y este hombre buscando una presidencia si él era el número dos en los dos gobiernos primeros de Leonel? ¿Por qué un hombre se va? Y me encuentro con él en un hotel, en un acto público. Me gritó, para hacer lo que nunca se hizo. Realmente, ¿cómo concibe el doctor Issa hacer lo que nunca? ¿Cuáles son las cosas que se le quedaron a hacer y que él entiende? Que no hay que corregir lo que está mal y continuar lo que está bien, sino hacer lo que nunca se hizo. Cambiar el modelo económico, transformar el modelo económico, transformar la visión de hacia dónde debe ir dirigido la economía. pero cuando yo oigo y Maggi, sobre todo, que usted dice transformar, uno se le aprieta el pello y dice, pero para donde el doctor Issa ha tirado siempre, porque usted, en los últimos años, cambió su modelo económico en su cabeza. ¿Tú sabes cuál es? Un libre mercado. ¿Cuál es el líder? No. El hombre que sea capaz de crear empleo socialmente productivo. Danilo se plantea crear 400 mil empleos de calidad. Danilo se plantea sacar un millón y medio de gente de la pobreza y lo está haciendo. Solamente el programa de las pymes, señores. Que eso todavía no se ha analizado lo suficiente. Pero no solo la pymes. Mire, doctor, una de las cosas que hay que reconocerle a Antonio Issa es su capacidad de adaptación a los tiempos. Aunque se nos olvida alguna cosa, pero se ha adaptado. Mire, usted sabe bien que el libro a la larga no va a desaparecer, pero va a disminuir mucho con el libro de Internet. Usted sabe que el periódico va a desaparecer con el periódico digital y están quebrados toditos, el país, lo más grande del mundo. Slim tuvo que meterle cuarto a New York Times para darle un poquito de oxígeno algunos años más. Ahora, usted sabe que el Internet, las ventas por Internet, a la larga quiebran el comercio y el fisco dominicano. Sin embargo, ahí lo sujecionan a usted y le dicen que no pueden prohibir las ventas por Internet y esas ventas compiten deslealmente con miles y miles de trabajos de tiendas que tienen gente que van a desaparecer. Mira, todas las cosas tienen su lado positivo y lado negativo. Las ventas por Internet están transformando la realidad del comercio del mundo. Eso nosotros tenemos que ver lo que es así. Entonces, pero nosotros tenemos que regular de manera que no se creen competencias desleales de alguna manera. El gran problema son todo lo que es la lealtad, todo lo que implica reglas de juego distintas para cada quien. Entonces, hay una queja realmente que tiene fundamento del comercio de que eso se ha llevado ya a una realidad porque se ponían topes, pero hasta qué punto se estaban cumpliendo. 200 dólares, 4 mil pesos, 8 mil pesos. Hasta qué punto se estaban cumpliendo y hay una serie de cosas que tienen necesariamente que reclamentarse. Yo no hubiera sido tan radical como se ha planteado o como dicen que se ha planteado porque yo no sé cómo fue que salió eso del Senado o de la Cámara de Diputados. yo no sé porque hay versiones distintas, yo quisiera ver lo que es la versión real, pero realmente como está planteado radicalmente eliminar esos topes, yo creo que no ha sido prudente. al negocio suyo o en el que usted trabaja, en el que usted es empleado, mire, usted trae un carro de Miami y posiblemente le cuente un poquito más barato que comprar la Santo Domingo Motor, sin embargo, la garantía que le da la Santo Domingo no se la da a usted comprarlo a un cubano allá en Bayside, en qué sé yo qué, y traerlo. Lo mismo pasa con el internet, 200 dólares, es un radio, es un radio y es un televisor pequeño, sin embargo, aquí no le dan garantía y usted lo trae y se lo llevan a su casa sin internet ni nada. Esa es otra cosa que tenemos nosotros desde los negocios, fomentar el servicio. Aquí la gente se cree que lo que venden es producto nada más, no, tenemos que fomentar el servicio y hay lealtad de que se produce en función del servicio. Yo estoy, yo, pago un poco más comprando cosas aquí si creo que me están dando un buen servicio a donde yo lo estoy comprando, definitivamente. Pero usted sabe que el mercado que se mueve es el de precio, yo compro lo más barato, porque la gente no tiene dinero. Yo tengo otra visión, yo creo en el corto uso. Quizá nosotros tenemos un poquito, un nivel, un chin más alto, pero hay gente que tiene que ir por el precio, no puede ir por el otro lado. No, no necesariamente, si tú sabes racionalizar las cosas, es preferible tener dos camisas buenas que cuatro malas que no te duren. Mire, si usted revisa los carros viejos que están aquí, averígüese, que no se explique usted cómo es posible que una gente que gane salario mínimo tiene un Toyota de 86. Viven para eso, desafortunadamente eso es parte de la cultura que también tenemos que reformar, pero no solamente de la cultura, es que tenemos un sistema de transporte malo, el transporte público es malo, tiene muchísimas deficiencias que tenemos que arreglar, que tenemos que transformar. Óyeme, es un país que necesitamos hacer muchísimas cosas y tenemos que invertir en muchas cosas, tenemos que mejorar los hospitales, tenemos que mejorar la educación, tenemos que mejorar los caminos vecinales, tenemos que darle facilidad a la gente para que haga negocio, tenemos que hacer que el pequeño y el mediano tengan acceso a los créditos, pero también a la información y a la tecnología y eso se tiene que hacer desde el gobierno con políticas públicas desarrollistas y eso es la diferencia que marca un gobierno de Danilo con todo lo que había ocurrido en el pasado. Doctor, el tiempo da mucha experiencia y usted ha podido vivir todo un abanico desde lo que uno hace joven hasta donde termina. Ayer en la mañana cuando usted vio los resultados de las elecciones de Estados Unidos en que nos estuvieron diciendo durante seis meses que había un empate técnico y usted vio cómo arrasó Obama, ¿qué pensó? No, no, yo estaba convencido que iba a ganar o tenía ese, quizá a veces uno confunda lo que son sus sentimientos porque realmente era el deseo era un deseo de no volver hacia atrás. Uno tiene un sentido a veces uno se siente frustrado de ver que se ha pasado la vida luchando por las transformaciones que en el orden económico, político y social requiere no solamente mi país sino la humanidad y ver que todavía estamos presos de tantas mezquindades y de tantas cosas pero óyeme las pocas cosas en que hemos avanzado tenemos que agarrarnos de ella y empujarla hacia adelante y a veces en eso es que nos equivocamos Obama ha significado un progreso en los Estados Unidos volver a la vieja política del garrote que era lo que quería hacer su contrario es un paso atrás y las sociedades no pueden ver hacia atrás sino hacia adelante y lo que las fuerzas progresistas que muchas dejaron a Obama porque creyeron que no habían hecho lo suficiente porque a veces se pierde y no se dan cuenta que la realidad del poder es una cosa diferente a lo que tú manejas desde la academia o desde la oposición esa fuerza tienen que seguirle dando apoyo a Obama para que pueda seguir haciendo la cosa positiva que ha hecho y evitar que siga cayendo lo negativo o se ponga en manos de la derecha así ocurre en la República Dominicana tenemos el mismo caso con Danilo la fuerza la llamada progresista y el movimiento social debe saber a quien apoya debe saber perfectamente que tiene que apoyar el progreso que no puede coincidir con los enemigos del progreso y del cabo que tenemos que apoyar este proyecto y el PLD entiende que una posición de Danilo correcta inclusive frente a corregir lo que está mal no hablemos de corrupción a corregir lo que está mal beneficia a esa organización política y se depura en cuanto a los errores que cometió yo lo entienden porque veo que la principal oposición que tienen ustedes no es el PLD es parte del PLD todo el sistema político tiene problemas todo Danilo no se escapa de sus problemas de adentro tampoco esa parte de la realidad política de la República Dominicana yo decía en el gobierno de Leonel que en el mismo gobierno de Leonel habían dos fuerzas una desarrollista y otra clientelista incluso siendo yo funcionario lo dije fue objeto hasta de editoriales de periódicos esas declaraciones pero yo creo así en el PLD hay mucha fuerza y mucha gente con posiciones desarrollistas que quiere transformar este país y yo creo que esta es la gran oportunidad de hacer cosas y hacer cosas diferentes y Danilo puede hacerla porque tiene la visión del país lo que necesita es el apoyo necesario para que pueda hacerlo más rápido mientras más apoyo tengamos podemos hacerlo más rápido mientras más mientras la gente se quede de brazos cruzados y en una urna de cristal viendo el proceso para no contaminarse probablemente las transformaciones que tienen que hacerse dilatarán más doctoriza nosotros usamos un ejemplo que quizá no vaya con lo económico pero así la gente que ve este programa puede entender más que en las parejas siempre habrá una pareja hombre o mujer más joven más bonita más capaz que la que uno tiene siempre aparecerá eso no significa que usted va a cambiar a su pareja por que aparezca una cosa así pasa con la economía siempre aparecerá una nación que te venda una leche un arroz un producto más barato que el que producimos aquí usted apoyaría que todo lo que utilice el estado en planes sociales en solidaridad en desayuno escolar sea producto nacional aunque sea un poquito más caro mira yo he estado trabajando años en lo que yo llamo un proyecto de compra nacional yo creo que ese plan que tiene Danilo que está implementando a nivel de desayuno escolar de comprar los productos en los pueblos a donde se van a consumir ese plan que cada escuela de un pueblo se trate de comprar la mayoría de las cosas en ese pueblo pero además hasta con las obras públicas lo mismo tratar de usar los ingenieros local eso es una visión buena es una visión correcta ahora tiene que ser una visión también que se reglamente tenemos que todo lo que participe en garantizar la calidad y el precio también y el precio está bien que puedan costar un poquito más pero nosotros tenemos que tener cuidado con los abusos de precios pero sobre todo con mantener la calidad los controles de calidad son básicos para que un programa de esa naturaleza camine y yo creo que esas son de las cosas que puede propiciar el Estado se puede utilizar la capacidad de compra del Estado para impulsar la economía y eso se está tratando de hacer desde el gobierno de Danilo bien vamos a hacer una pausa con el doctor Issa y regresamos continuamos con el doctor Antonio Issa y vamos a usar este segmento para hablar del famoso paquete de impuestos está bien establecido que las causas que produjeron la creación de ese proyecto que crea impuestos para cubrir un presupuesto no es obra de este gobierno el gobierno se vio obligado y además si asume el Estado tiene que asumir los problemas del Estado porque lo hizo con una conciencia sin embargo nosotros tenemos una serie de argumentos que se están usando yo quisiera que el doctor y si le prometo que lo anote para que el alemán no nos explique doctor los déficits se cubren con tres cosas se cubren con ahorro se cubren con préstamos y se cubren con impuestos se dice que el ahorro que se puede hacer no es significativo que el préstamo no se debe mencionar y que hay que irse por el impuesto pero el impuesto lo presentaron algunos dicen que lo presentaron mal dice la forma en que sirvieron el plato fue al revés dijeron lo que iban a grabar y no las cosas que no iban a ser grabadas segundo que se está usando con oportunismo político gente que ya estaban descartadas dicen hay que buen chance para yo figurear y protestar y sumarme a una buena causa cosa que todo el mundo lo está viendo lo otro es que los ricos no quieren impuestos ni nadie quiere impuestos y el propio presidente dice que el impuesto no es simpático lo otro es yo no pago impuestos para que unos pendejos del PLD anden en yipetas ese otro y lo otro que paguen el hoyo los que produjeron el hoyo y que devuelvan los dineros que no tienen en sus manos de todas esas cosas por parte estuvo mal presentado doctor mira yo tengo que hacer una aclaración porque hay cosas que no se entienden todavía hay que hay dos problemas un problema es el déficit fiscal y otro problema es la presión tributaria son dos problemas que tiene este país nosotros tenemos una presión tributaria baja y en la estrategia nacional de desarrollo se planteó que era necesario hacer un pacto fiscal para ver si diseñábamos un proyecto que garantizar que de aquí al 2030 la presión fiscal se elevara a 24% ¿qué es presión fiscal? bueno la cantidad de impuestos que recibe el Estado en función del producto bruto interno o sea de lo que entra al país de lo que ingresa al país que parte se quede el Estado para redistribuir el ingreso entonces en esa estrategia que lo aprobamos todos se quedó en que esa presión que estaba en 13 vamos a llevarla en el 2030 al 24 pero que ya en el en el 14 debía subirse a 16 entonces por eso era necesario un pacto fiscal ¿por qué? porque aquí tenemos un sistema tributario que nos impide realmente llegar a aumentar la presión fiscal a esos niveles ¿por qué? porque aquí pagan impuestos un grupo es un grupo y toda la carga es positiva y de ahí es que vienen muchos de los problemas que tenemos es que las cargas recaen prácticamente sobre los mismos pero tú no puedes transformar eso de la noche a la mañana y mientras ese problema no se resuelva seguiremos poniendo parche entonces tenemos entonces eso de ahí es que viene esto entonces un gobierno que tiene que hacer cosas que tiene que mejorar los hospitales que tiene que levant que se ha propuesto sacar un millón y medio de gente de la pobreza crear 400 mil empleos mejorar los hospitales que ya se ha comprometido aumentar el gasto de educación llevarlo al 4% o sea incrementarlo en un 2% necesita recursos los recursos no existen pero además se encuentra con un hoyo hay que hacer una reforma una reforma tributaria esta no ha sido una reforma fiscal lo que está aprobando vamos bien entonces esta reforma tributaria se ha hecho con el objeto de conseguir recursos para que el Estado haga su sobre y para tapar el hoyo y se ha entendido que debíamos aumentar el gasto público a unos niveles que no fuera tan alto como el que tuvimos el año pasado que no excedimos porque gastamos más de lo que esta sociedad podía darse el lujo de gastar por este problema y nos metimos en un déficit pero tampoco llevarlo al 2011 que fue un año a donde el gasto público de la República Dominicana fue el más bajo a excepción de Haití y de Guatemala entonces se planteó un punto intermedio que nos permitiera tapar el hoyo y hacer alguna de las inversiones y eso fue el paquete tributario ¿se presentó mal el paquete? yo creo que sí yo creo que si se hubiera planteado como planteó el presidente el presidente es un planteamiento bueno lo que se presentó en Palacio fue brillante se dijo de adónde iban a salir las principales figuras sin especificaciones el discurso del presidente también fue brillante y no se dio a conocer como debía mi opinión era que ese discurso debió conocerse que el presidente debió hablar ahí pero cuando se entregan los documentos se entregan además de lo que se presentaron ahí uno que iba a ser un proyecto de ley que solamente lo habían visto los técnicos que ni siquiera alguno de los que estábamos ahí conocíamos eso fue un error pero eso se explicó varias veces quizás no se explicó lo suficiente y de ahí han venido todos los problemas hasta dónde el figureo de políticos obsoletos que quieren ponerse al día está influenciando en este ambiente de todo hay en las viñas del señor existe eso y también existe una oposición que tiene problemas muy serios y que debe justificar su existencia por un lado tenemos pero sobre todo tenemos la poca visión y la desconfianza como padrino de este gobierno porque este gobierno tiene muchos padrinos como padrino de este gobierno y como empresario no hay un conflicto entre que el padrino dice debemos de pagar impuestos y el empresario que dice yo no quiero pagar impuestos en el caso mío en el caso suyo porque yo en el caso mío y de mucha gente consciente del empresariado que saben que hay dos cosas que no estamos jugando primero que es necesario impulsar los planes de desarrollo porque para movilizar la economía del país se necesita de una inversión pública de calidad aquí el gasto público es bajo y de mala calidad tenemos que hacerlo tenemos que aumentar el gasto público mejorar la calidad y hacerlo más transparente y para eso se necesitan recursos desafortunadamente no hay una reforma fiscal que permite antes del gasto público debe tener ahorro entonces si hay uno que debe incrementar no ahorro bueno el propio gobierno planteó antes de la reforma un ahorro de más de 50 mil millones de pesos en cosas que eran improductivas tú has visto todas las medidas pero si tú ahorras 50 mil millones yo creo que no hay que hacer la reforma doctor espérate es que aquí está el error el problema no es ahorrar para disminuir el gasto sino pulsarlo más racionalmente ¿por qué? porque tú te ahorraste eso pero tú dijiste voy a aumentar voy a gastar 2% más en educación de lo que estoy gastando ahora tú dijiste necesito mil millones de pesos más para salud necesito tengo una deuda tengo interés que pagarle 74 mil millones que son tantos entonces el gobierno dice bueno yo recorto gasto en 2000 para usar eso en otra cosa pero yo necesito que me lo complete con un 2% una cantidad igual a la que yo estoy poniendo esa es la racionalidad de esto ahora mismo lo que se ha presentado en el congreso es un paquete exactamente igual a que el gobierno se comprometió a reducir entonces tú eres médico y tú sabes que hay veces que tú tienes que tomarte una medicina para resolver un problema que sea amargo y aunque tenga efectos entonces ¿qué pasaría Julito si no tomamos esa medicina? primero el país se paraliza todos estos programas no tiene justificación el que Danilo haya levantado su programa el que tenga una estrategia los impuestos son un purgante el paquetazo adiós tú sabes por qué son un purgante hay un problema serio que tiene este país todavía que es la confianza eso hay que construirlo yo escribí un artículo una vez que decía cómo ser felices pagando más impuestos no es posible si es posible si tú si tú pagas impuestos y sabes que ese impuesto se va a usar racionalmente que tú vas a contribuir con eso a tu retiro que tú vas a mejorar la educación de tus hijos que tú vas a tener un sistema de salud que te garantice que tú tienes un funcionario honesto que te está ministrando que tienes un funcionario austero que no anda en un vehículo Lexus de 150 mil dólares pagar impuestos por ejemplo cuando a mí me comparan que en Finlandia que en Noruega que en Suecia que la gente paga un 60% de sus ingresos pero es prácticamente un ahorro porque es que tú tienes que garantizar tu vida tú lo que te queda es para garantizar la comida las cosas las cosas más elementales entonces tenemos que construir una sociedad diferente el gobierno está dando muestra de frugalidad va a necesitar préstamo el gobierno para cumplir eso bueno necesariamente va a tener que completar con un poco pero la política de Danilo es tomar prestado lo mismo que él paga lo que tiene que pagar tomarlo prestado para no aumentar y cuando uno ve el fondo si estamos tan bien y estamos tan bien controlados ¿para qué necesitamos un auditor externo? por muchos motivos primero que eso implica ingresos recursos para esta misma cosa tú consigues con bonos soberanos más cuartos que con el fondo seguridad mira el inversionista busca el menor riesgo del país cuando tú tienes un acuerdo con el fondo eso es una garantía para los inversionistas y nosotros necesitamos la llegada de capitales necesitamos y más ahora podemos aprovecharnos mucho que esos capitales están huyendo de Europa y de otros sitios y tendríamos posibilidad de hacer una inversión inversionistas ¿este gobierno le produce más o menos confianza que la anterior? bueno te voy a desde el mismo día que ganó las elecciones el riesgo bajó la calificadora de riesgo no mejoraron la calificación ¿qué significa eso? que hay confianza doctor me dice que va a haber un poquito de préstamo y que va a haber 50 mil millones de ahorros háblenos ¿cuánto es que van a producir los impuestos entonces? bueno lo que estamos buscando ahora mismo es menos es menos del 2% del PIB mucho menos y cada por ciento del PIB son 24 mil millones estamos hablando de 47 mil millones que es lo que menos de lo que va a usar educación el aumento de educación es más que eso es el 0.10% más bien bien señores vamos a dar la racha al doctor Isa que nos ha tratado todos los temas no nos ha evadido nada le damos las gracias al doctor Antonio Dizaconde ¿cuál es el cargo suyo doctor? yo soy ministro sin cartera asesor en políticas de desarrollo tú sabes que ahora para aclararlo por la ley de función pública solamente hay tres ministros sin cartera que tienen que tener funciones específicas que no sean que no correspondan a los ministerios ya no hay botella son cargos específicos son tres por la ley solamente hay tres ministros con rango de ministro bien bien doctor mucho éxito a ustedes vamos a invitarlos a esta tarde a la tarde online con José Israel y mañana a las cinco de la mañana la revista de nuevo de nuevo a la tarde de nuevo Gracias.